y y qué onda cómo están bienvenidos al curso de serum yo soy olva y en este episodio vamos a aprender cómo hacer diferentes sonidos para efectos especiales los efectos especiales no tienen reglas tan definidas son cosas que nos sirven de complemento para los otros sonidos de principales no bajo leads blogs pats etcétera y vamos a comenzar con algunas cosas un poquito extrañas vamos a seleccionar una forma de onda por ejemplo no sé el monster 9 a ver otro de los que andan por acá porque este me gusta lo vamos a bajar bastante todo lo que nos dé cuatro octavas ok ahí está y vamos a cortarle con frecuencias aquí está el filtro de paso banda voy a poner muy muy angosta la banda vamos a subir el fat el drive y voy a estar moviendo esto ok ahí está y para no estarlo moviendo todo uno por uno lo voy a hacer con el macro el macro 1 voy a usar el macro 1 que quede más o menos como de por acá que quede más o menos como de por acá y voy a dar un poquito más algo más o menos así voy a utilizar el mismo mapa el macro para controlar la posición del web table muy bien y ahora lo que voy a hacer es tomar el mismo macro pero esta vez voy a controlar el course pitch estoy seguro que han escuchado alguna clase de efectos como este vamos a ponerle un poquito de unison vamos a bajar el detune suena como si fuera tal vez el motor de algo espacial no lo sé vamos a ponernos cuantos efectos por ejemplo puede ser algo de distorsión vamos a ponerle delay y reverb y ahí tienen algunas de las aplicaciones que le pueden hacer a este efecto vamos a hacer otro efecto de sonido esta vez vamos a utilizar una forma de onda senoidal por ejemplo esta voy a poner muy muy grave otra vez y ahora vamos a modularlo con el oscilador B voy a bajarlo aquí y voy a seleccionar otra forma también de onda senoidal por ejemplo esa y lo voy a poner aquí fuente FM esta voy a subirle unas 3 octavas o 2 ok y voy a utilizar de nuevo cuenta el macro con el macro voy a estar controlando el FM y también el pitch vamos a ponerle bastante pitch vamos a controlar aquí también el FM vamos a darle un poquito de unison voy a bajar el detune no pueden darse cuenta que está brincando ahí interesante voy a poner también la modulación del unisono desde el modulador ok y con el mismo macro voy a controlar ligeramente el course pitch pero este si va a ser mucho mucho menos ok y esto es para que tenga como que cierto movimiento exponencial ahora voy a activar un filtro yo creo que paso bajo va a funcionar bien para que cuando esté abierto por completo esto se cierre un poquito y no nos no se vuelva como que molesto el sonido que empieza abierto y conforme se va a ir abriendo cerramos un poquito eso es lo que quiero que haga voy a hacerlo con el macro en la posición inversa más o menos así voy a bajarle otro poquito para no restarle tantas frecuencias ahí está muy bien y ahora vamos a hacerle los mismos efectos un poco de distorsión vamos a ponerle incluso yo creo que un poquito de flanger para darle el nuevo movimiento delay y reverb y ahora sí solamente tenemos que automatizar el macro podemos utilizar también el ecualizador porque como estamos utilizando como portador una onda muy muy grave voy a usar el ecualizador para cortar las frecuencias más bajas algo más o menos así ahí está y ya tenemos otro efecto de sonido vamos a hacer uno muy típico esta vez partiendo de un diente de sierra voy a bajarlo dos octavas ahí está voy a ponerle un unísono yo creo que de 10 o de 9 voces más o menos ahí vamos a hacer una rampa bastante larga y voy a utilizar aquí el FO voy a ponerlo lento y solamente envolvente ahí está podemos ampliar aquí el rango voy a ponerle vamos a dejarlo en unos 48 aquí para que con shift para poder hacerlo con precisión ahí está y voy a bajarle el sustain porque esto solamente va a ser para la subida este es el amor 22 por eso no está haciendo nada ok ahí está siempre me ando confundiendo vamos a cambiar nada más la tensión y un poquito más ahí queda muy bien y ahora lo que vamos a hacer también es que este mismo elfeo podría ir controlando la desafinación ahí está y ahora podemos hacer también como que se vaya acelerando para eso voy a utilizar un lfeo y podemos por ejemplo anclarlo al volumen pero queremos que vaya acelerando así que voy a utilizar otro lfeo voy a desanclarlo del bpm voy a utilizar el lfeo 3 para controlar el rate para que vaya más o menos así ok voy a darle entonces clic derecho fuente de modulación vamos a seleccionar el lfeo 3 y el lfeo 3 va a ir acelerando así muy bien y voy a ir aquí a la matrix para que podamos seleccionar cómo se está comportando esa velocidad ok aquí me equivoqué estoy que si tengo como fuente el lfeo 3 que es este y está modulando al lfeo 2 el rate y tenemos que empezar desde abajo pero no se tiene que mover mucho más o menos ahí otro poquito más más o menos ahí lo podemos dejar y ya nada más otra vez los efectos un poco de distorsión ahí está vamos a ponerle un poco de drive un poco de delay reverberación creo que lo podemos hacer este voy a ponerlo otra vez está controlándolo con el 1 pero lo voy a poner para que sea unipolar más o menos así y ya lo único que tenemos que ajustar es la velocidad voy a ir aquí al lfeo 3 vamos a cambiar aquí el rate por ejemplo una barra vamos a ponerle en trigger para que siempre comience desde abajo voy a poner un poquito más lento ahí está le voy a dar creo que un poquito más de modulación y listo con eso ya tenemos nuestro tercer efecto de sonido qué les pareció este vídeo espero que les haya gustado si fue así no olviden dejarme un like también los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones para que no se pierdan el último vídeo de este curso de serum también los invito a que visiten mi página oficial all by music puntocom donde está toda la información de mis servicios como clases mezcla masterización y pueden ver todo de presets samples plantillas y mucho más eso sería todo por este vídeo y nos vemos en la próxima y y y y y y y y Gracias.